Pasos para grabar un trazado El trazado no es más que sencillamente el lugar o la ruta por donde hemos navegado Para activar el trazado, primero presionamos la tecla SC Luego se habilita una barra inferior, dice trazado ON Ella se va después de un tiempo, voy a tocarla de nuevo, SC Trazado ON y presiono en el panel el botón circular que significa ENTER Como la barra se fue, voy a activarla de nuevo Estoy ubicado en trazado ON y le voy a dar ENTER Ahora él me pregunta, ¿Cómo quieres que sea el trazado? ¿Con qué estilo? Puedo cambiar el estilo, puedo cambiar el color, el nombre del trazado y algunos otros valores Por el momento solamente vamos a ver estilo, color y nombre Bien, con las flechas Del panel puedo ubicarme en diferentes opciones Si es estilo, le doy ENTER Puedo seleccionar punteado, línea continua, etcétera Voy a colocarle este estilo que tiene una pequeña línea, punto, línea, punto Y le doy ENTER Ya seleccioné el estilo del trazado Yo puedo tener diferentes estilos Si yo quiero que sea un trazado diferente de ida Y un trazado diferente de regreso Para saber qué ruta yo usé para ir y qué ruta usé para regresar Voy a colocarme ahora en color Originalmente había colocado un trazado verde Voy a ponerle un trazado púrpura o morado Ya, con un ENTER Quedó seleccionado Bajo Ahora dice TRACK 001 Voy a darle ENTER Se me habilita una barra inferior De escritura Voy a eliminar La información del nombre Y voy a colocarle El trazado El nombre del trazado va a ser FAENA Cada uno le pone el nombre según lo que esté haciendo O como le convenga FAENA Porque sé que en este momento vamos a FAENA Llego hasta la tecla OK Le doy ENTER Y ya se me elimina la barra de teclado Me dirijo hacia el botón INICIAR Y empiezo a grabar mi trazado Presionando La tecla OK Podemos ver que se Habilita En la parte superior izquierda de la pantalla Registro del trazado Significa que se está grabando un trazado en este momento Según el tiempo Según la frecuencia Y la velocidad de la embarcación Vamos a notar entonces Que se empieza a dibujar el trazado Muchas personas le dicen ESTELA Y otras personas le dicen RUTAS ¿Cómo desactivar y borrar un trazado? Bien, para desactivar que el trazado se siga grabando Que ya no registre más el trazado Como lo pueden ver aquí El último trazado que activamos Ya lleva este recorrido Quiero desactivar que ya no lo siga guardando Sencillamente vuelvo a la tecla SC Y presiono trazado Y listo Ya no se va a continuar grabando el trazado Pueden observar que en la parte superior Izquierda Ya no está el recuadro que dice que el trazado se está guardando En unos minutos Van a notar que el trazado Ya no va a tener continuidad con la embarcación Muy bien amigos Con este fuerte viento Me despido de ustedes Y espero que te suscribas al canal